Ricardo Rosselló anunció esta mañana su apoyo a varias propuestas de otros candidatos a la gobernación. ¿Qué tienen que decir los otros aspirantes? Silvia Escoto desde Isla Verde nos dice más. Adelante Silvia. El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista adoptará propuestas de los candidatos independientes Alexandra Lugaro y Manuel Cidra para incluirlos en su plan de gobierno. ¿Y qué piensan estos acerca de esta movida de Rosselló? Hablamos con ambos y esto fue lo que nos dijeron. De aquí obviamente esto es una estrategia mediática, esto es una estrategia de relaciones públicas para poder atraer retención y buscar pauta a través de los candidaturas independientes que sabemos han levantado un movimiento histórico, un movimiento nunca antes visto. Entonces como dicen por ahí quieren picarle todos lados. Pero la realidad es que al final del día las personas saben que Ricky y David, aunque sean buenas personas, son parte del mismo saco. Si la intención es mejorar su propuesta y si la intención es ofrecerle al país áreas que él no había visto y que cree que son importantes, le damos la bienvenida y es más, y lo felicitamos por hacerlo. Si su propuesta responde a que piensa que hay alguna erosión por parte nuestra, pues yo entonces le recomendaría que ponga la propuesta mía completa en la de él porque la erosión no es más allá que mi propuesta. La erosión es mucho más que eso. Así que yo creo y espero y tengo confianza con todo mi candidato, te lo puedo decir, que esto responde a que quiere fortalecer su plan y bienvenido. Si respondiera a otra estrategia nos sentiríamos bien preocupados, pero más que nada bien tristes porque esa no es la dirección correcta.